Hola, hola, el proceso de la película en realidad empezó de casualidad, ninguno de los dos nos propusimos hacer un documental de la vida de Natalia simplemente estaba como a las ganas de registrar lo que pasaba durante la gira, fue la gira más larga, más importante que hizo hasta este momento que fueron 16 ciudades en 30 días cuando llegamos a ese viaje, una vez que volvimos con el material a Uruguay, nos dimos cuenta de la riqueza que tenía, eran siete millones de personas de horas de grabación, de una fila donde pasaron muchísimas cosas y donde se veía el vínculo especial que hay entre el público de Russo y Natalia. Pero una vez que empezamos a ver el material, la película fue cuando realmente comenzó a formarse y empezó a transformarse en otra cosa. Cuando volvimos a todo el material de Uruguay, lo hicimos, que tenemos increíbles materiales, alrededor de 100 horas de grabación de este turné por Rusia, y lo hicimos, que no podemos ni desmontar este film, y en el proceso de observación de materiales de trabajo con él, lo hicimos, como se transforma en una cosa tan especial y samuditante. Básicamente nos dimos cuenta que para entender el vínculo especial que hay entre Natalia y el público en Rusia, también había que entender la historia de Natalia. Y entonces, muy a su pesar, le dije que había que filmar a los padres, a su círculo más cercano, y claro, como nosotros somos amigos, realmente, digamos que fue de alguna forma algo natural que hicimos. A partir de ahí, la película se transformó en dos viajes, el viaje por Rusia, pero también el viaje de una vida, en este caso, el viaje de Natalia, de su vida, de su trayectoria, pero más que nada, no enfocado en la parte personal, sino a lo mejor como a buscar la esencia. Digamos que, de alguna forma, de la mano del documental, se ve a Nati a volver a su origen, de alguna forma, que es a la casa de su abuela, donde pasó parte de su infancia. Y de alguna forma, al revés también, la película, yo, de la mano de Natalia, recorrí Rusia, que es el país de mi abuelo, que no lo conocía y que ahora conozco 16 ciudades. Y entonces, de alguna forma, la película se transformó en un viaje a eso, ¿no? Al origen, desde dos puntos de vista a lo más profundo del espíritu de la protagonista que es Natalia. Y que se trata de temas de esta película, que, primero de todo, estudiamos en su artículo la relación, la relación con la relación con Natalia y con Rusia, y con sus amigos, con sus sus propioses. Y cuando grabamos el material, en el proceso de trabajo de la película, entendimos que, prácticamente, son dos pasos, dos pasos. El primer es la primera vez fue, la verdadera de Natalia a las ciudades de los países de la ciudad, y, así que, así que, intentándose mostrar la trayectoria de la película, como una chica de la película, pero, no, tratando de mostrarles la película, y luego, las cosas más intimas, mostrarles la relación con la familia, la familia, la familia. Entonces, creo que somos amigos, hacerlo muy sencillo y sencillo, yo le propuse de ella, también le propuse de ella, con su familia, con su familia, con su familia. Con su familia, con su familia, con su familia, con su familia. Con su familia, con su familia, con su familia, con su familia. Con su familia, con su familia. Con su familia, con su familia. 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 La película tuviera un costado más melancólico y esperanzador, y de lucha también. Que enfocarnos más en los problemas que he tenido muchos en mi vida, y en esa gira muchísimos. Que creo que los fans también saben. Pero con Martín intentamos que tuviera un costado más romántico. Y que se centraran, más allá de mi biografía o mi filmografía, en mi relación con el público, con los hombres y con las mujeres rusas. Que nos conocemos desde hace más de 15 años. Y siento que de alguna manera es mi regalo hacia ellos y mi agradecimiento hacia ellos por hacerme conocer un país tan maravilloso. Y por lo que me ha gustado mucho. Y por lo que me ha gustado mucho. Ahora Martín quizás también tiene su punto de vista distinto de mí. Con lo cual mi intención fue hacer algo con muchísimo respeto y sobre todo con mucho cariño y amor y dedicación. Es por eso que quería hacer algo con un gran respeto, con un gran respeto y con mucho esfuerzo de trabajar con esto. Tu anécdota de que me seguías desde que eras pequeña es algo que me emociona, pero no solo contigo, sino que es una historia que se repite con la mayoría de las personas que hoy en día siguen mis trabajos. Porque crecimos juntos. Yo la primera vez que viajé a Rusia tenía 23 años. Y ganas fueron de hacer algo que es un sentimiento mutuo entre ustedes y yo, que es intangible, poderlo hacer más tangible, más cercano. Con Martín tuvimos mucho tiempo de dedicación para seleccionar todo el material de archivo, que era muchísimo. Y la cantidad de horas infinitas que filmamos en la gira y en un principio nos resultó casi imposible poder... La baliza, teníamos baliza, teníamos baliza, teníamos mucho, mucho, mucho material y nos resultaba como imposible poder de alguna manera editar todo y que quedara dentro de una hora y media. Y en cuanto a la pregunta sobre cómo seleccionamos los archivos... ...en Uruguay, en Argentina o en Nueva Zelanda, trabajaba todo el tiempo para poder darle un sentido a ese material. Y por supuesto que yo estuve muy sobre eso, horas y horas sin dormir... ...y entre películas que filmaba, discos que grababa y compromisos profesionales y personales siempre tenía mi cabeza puesta en Naya Natalya porque era algo realmente muy personal. Y el resultado de todo lo que ustedes vieron. Y que se trata de la misma de la obra de este material, tenemos un montón de montajeros que trabajaban con el cine en Uruguay, en Argentina. Martín ha seguido por el proceso, no obstáculo que está en Uruguay, en España, en Nueva Zelanda. Y también lo mismo en mi caso. Y en mi caso, en mis filmes, mis filmes, mis filmes, mis filmes y demás, mis objetivos, y demás, con lo que yo tenía en mi profesión. Yo siempre estaba tratando de control, siempre participando en este proceso. Porque para mí esto fue muy importante y espero que lo se sentí.